El Aeropuerto Internacional Santa Lucía es el proyecto de López Obrador, que bajo la consulta ciudadana de octubre, frenará la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco. El equipo de Forbes México visitó las zonas más cercanas a lo que será el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. La unidad habitacional Paseos de Tecámac, según el plan maestro, quedará pegado a la barda del aeropuerto. Tenemos mucha incertidumbre, no sabemos qué es lo que va a pasar, no sabemos si van a venir y nos van a venir a mover de aquí, no sabemos cómo va a ser la ruta aérea, no sabemos cuáles son las medidas que van a tomar con respecto al tráfico, al tránsito que vamos a tener aquí. El problema que tenemos aquí es que estamos en un valle, realmente aquí la neblina se concentra. Es más, hay veces que dentro de lo mismo que es el área de Santa Lucía, hasta esta parte de la colonia, en Paseos de Tecámac, hasta la carretera federal, se ve una neblina muy densa. Esta escuela preparatoria quedará próxima a la zona de despegue de la pista militar y de una de las pistas de aviación civil. Soy profesora civil, trabajo aquí en la escuela de tropas militares. A mí me afectaría directamente porque si mueven la escuela, una de dos me muevo para donde se va la escuela o me quedo sin trabajo. La clínica 200 del IMSS es una de las construcciones que quedará colindante a una de las pistas. Aquí tenemos la clínica 200, es un hospital de zona del IMSS. Sabemos que ahí hay gente que llega de urgencias, tenemos áreas de obstetricia, o sea, hay madres ahí que están pariendo y con estos ruidos y demás, en ocasiones pensamos que no sería muy conveniente o tal vez ni siquiera se pensó en eso. ¿Por qué? Porque hay un hospital, o sea, el hospital ahí es primordial para la zona y no solamente es uno del IMSS. Ahí enfrente también está otro hospital del ISEM, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, que es el Manuel Camacho. O sea, hay varios hospitales en esta zona. El ruido que hacen los aviones, pues sí, también es algo molesto en las madrugadas principalmente. Si no tenemos una buena infraestructura para desagües, ahora sí, de agua negra o aguas pluviales, pues entonces, ¿cómo es que van a desahogar eso? Posiblemente digan, bueno, es que se tiene que hacer una mejor infraestructura. ¿Cuánto dinero se va a gastar? ¿Cuánto dinero ya se gastó simplemente en el de Texcoco? ¿Cuánta gente se va a quedar sin empleo? Es muy fácil decir que se van a crear empleos, y sí se van a crear de este lado empleos, pero finalmente también de ese lado, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo? Unos nos van a beneficiar, de alguna forma otros se van a perjudicar, pero no creemos que sea conveniente que aquí Santa Lucía sea el lugar ideal para hacer el aeropuerto.